Los geoparques son áreas geográficas únicas con patrimonio geológico, natural y cultural de valor universal excepcional. En el mundo hay 213 geoparques en 48 países y dos están en México. Uno de ellos se encuentra en Hidalgo, el Geoparque Comarca Minera, el geoparque más habitado del mundo, con 9 municipios, 31 geositios, 6 áreas protegidas y más de 620.000 habitantes. Descubre el Geoparque Comarca Minera en Hidalgo. Gobierno de Hidalgo. Primero el pueblo.